Música Bueno mi gente, hoy en el vlogcito hemos venido en los intramuros del complejo San Francisco mejor conocida como la parroquial no te vayas a perder este video ya que va a estar recargado de energía así que va a estar la banda todos los chicos ahí divirtiéndose no te lo pierdas Música 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 Entramos con don Miguel Ángel que hoy ha sido el nominado en estos juegos intramuros que nos puede decir como usted es el hijo verdad Sí, sí. ¿Qué nos puede decir? Bueno, que como familia es una satisfacción de que esta institución lo haya nombrado como nominado de los Juegos, de reconocimiento a la labor que él hizo durante su juventud por el deporte de Viroleño. Ok. ¿Y usted qué no puede decir? ¿Está contento? Claro que sí. Son 90 años. 90 años. ¿Y le gustó siempre el fútbol? Sí, claro. No me noto ahí tocando la bicicleta. ¿Desde niño le gustó el fútbol? Sí, desde Cipotillo. Desde Cipotillo. Ok, pues. Felicidades por esta nominación. Bueno, pues está muy contenta la familia granadeño por esta nominación y qué bueno que se haya tomado a él, que él dio mucho por el fútbol acá en Zacatecoluca, entrenó niños, ¿verdad? También fue parte del grupo técnico del Club Deportivo Platense. ¡Hasta! 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 Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos, a todos nuestros padres de familia, estudiantes y a todos los que están en el extranjero. La profesora Nathalie, que le quiere mandar un saludo a toda su familia y a sus alumnos. Claramente, pues enviarle un saludo a mi familia que me apoya y aquí con mis chiquitines del primero sección A, que vamos con el equipo de Santa Tecla. Así que aquí estamos en una fiesta deportiva y donde todos estamos viviéndolo al máximo. Uno de los sobrinos, este bicho de relajo. ¿Qué onda mi viejo? ¿Cómo va? ¿Va a hacer gol hoy? No, por ti me voy a quedar. Sí, aquí está Ricardito también. Quiero ver ese ambiente pues. Me vamos a volver a ver. Mira, hay mala mascota el Drago, quiero ver que salte, que salte, que salte. Eh, 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 eh. Que lleva el grado de lañadorita, ¿verdad? Siempre con buen ambiente, ¿verdad? Eso como siempre, animando a nuestros estudiantes, agradeciendo el apoyo de los padres de familia, que es incondicional como siempre. Gracias a todos. Un saludo que quiera mandar a todos los exalumnos. Un saludo muy cariñoso para todos mis exalumnos. Saben que a todos los llevo en mi corazón, que los recuerdo con mucho cariño. No, no, no. Lo, no, no. Y markets quite сто sense! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Si Shutup! ¡Sija está aquí, Crispdan! ¡Sija está aquí,�를! ¡Sija está aquí! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh! Bueno pues como ustedes pueden ver, estos bichos llevamos lina pura mi gente, esta es la juventud que se vive el relajo mi gente, esta bueno que juegan estos bichos aquí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Metidiando mi gente. Suscríbanse, sigan la página y echemosle para adelante. Ok. Gracias. 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 Gracias.